¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Ya hemos instalado nuestro tema. En este caso hemos utilizado el Customify. Se había comentado que habíamos instalado este tema porque nos brinda facilidad de uso. Es bastante sencillo utilizar con ciertas connotaciones en el cuidado del uso del mismo. Ahora lo que vamos a hacer es instalar una nueva página de inicio. En este momento lo que estamos observando son las entradas que previamente había publicado en mi sitio web y notamos que también tenemos un sidebar. Pero pensemos de que esta no es la página que quiero mostrar a los visitantes de mi sitio web. Quiero una página totalmente diferente. Bueno, para tal fin lo que yo voy a hacer es crear una nueva página de inicio y para eso tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos al panel de control. Ya hemos estado logueado y vámonos a la opción que dice páginas. Vamos a agregar una nueva página. Ya tengo varias páginas acá, pero vamos a añadir una nueva página que se va a constituir en la página principal de mi sitio web. Ok, yo le voy a poner en este momento la opción que dice home, página principal. Y lo que voy a presentar acá son, por así decirlo, tres imágenes. Tres imágenes que se van a mostrar como tal. Bien, voy a imagen, voy a la biblioteca multimedia y me voy a concentrar en únicamente tres imágenes. Como este es un sitio web que tiene que ver con actividad deportiva. Yo voy a colocar, bueno, acá tengo una imagen, la voy a seleccionar. Bien, a continuación voy a colocar una imagen más. Para eso utilizo siempre el editor de bloques. Otra imagen, me voy a la biblioteca multimedia y selecciono otra imagen con actividad deportiva. Veamos cuál está. Vamos con esta. A ver, cómo nos va. Listo, tengo ya dos imágenes. A continuación, lo que hago es publicar. Publico la imagen. Me pregunta si quiero publicar. Yo le digo, sí, sí, publiquemos. No nos hagamos problema. Ok, esta página ya está creada, pero en este momento no es la página principal. No es la página principal. ¿Qué tengo que hacer para que sea la página principal? Me voy al panel de WordPress y le vas a prestar atención a esta cinta de menú y vas a buscar esta opción que dice ajustes. Ajustes, lectura. Te vas a ajustes, lectura. Aquí dice lo siguiente. ¿Qué deseas definir como una página principal, página estática? Ok, página de inicio va a ser la página home. Wow, tengo dos páginas home. Ahora tengo que averiguar cuál de las dos es la que tengo que utilizar. Vamos a seleccionar esta home. Le digo guardar cambios y eso debería ser todo. Si yo voy acá y actualizo. Ajá, aquí tengo mi página home. Todavía está el sidebar al lado derecho, pero eso te lo vamos a explicar en un siguiente vídeo para seguir configurando nuestra página de inicio. Por lo pronto tú ya sabes en este instante cómo crear una nueva página y definir esa nueva página como la página principal de tu sitio web.